Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. Antes del increíble resultado del triunfo mexicano ante el duelo con Paraguay con un marcador de 3 a 2, la prensa paraguaya criticaba a la selección mexicana, afirmando que derrotarían a las aztecas. Y ya culminado el partido con el triunfo mexicano, los paraguayos reconocen que el tri dio un partido excelente, ya que las aztecas jugaron con la mentalidad y deseo de ganar, y lo lograron. Escuchemos el antes y después de estos comentarios. ¿Cuál ha sido la mayor fortaleza que ha visto en México que ustedes tienen que trabajar? Y si han pensado en llegar a la última instancia de los penales. Yo no pienso entrar en la cancha para empate, yo pienso entrar para ganar. Yo sé de la fuerza, yo entiendo que las jugadoras de México están muy preparadas, tienen mucha calidad, pero la forma en que vamos jugar, vamos jugar para ganar. Siempre que las chicas entran en el cancha, entran para ganar. Yo nunca entro pensando en empate, pensando en ser defensivo. Haya visto que contra El Salvador, teníamos la posibilidad de un empate para pasarmos de fase, pero yo entré con tres delanteras. Entonces yo siempre pienso en ganar el juego. El empate no me serve. ¿Cómo va a salir el partido femenil? ¿Clasifica Paraguay? Yo creo que pasa Paraguay ganado. Paraguay le compite a varias soluciones. No, gana Paraguay. Yo creo que ganado, pero partido cerrado. Partido cerrado, y entonces puede definirse tanto a Paraguay como a Nave. Sí. Pero los penales no hay. Ahora la 20, gana Luchy, viene Pelayo con el centro solo, vino Valle. ¡Gol! 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 ¡De México! ¡Oh, Valle, 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 Valle! ¡Gol, Valle, 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 Valle! En una jugada como se venía representando, Ovalle la más efectiva mexicana. No lo había demostrado sin Pelayo. Pero Pelayo esta vez no decidió por definir, decidió por asistir. Y aparece con un cambio de frente hacia la orilla izquierda. Besol a la jugadora, que saca 12 Ovalle, a la de los Tigres, a la que ha salido campeón en múltiples ocasiones. Bueno, ahí está, ganando la escuadra mexicana, que ha sido mejor que Paraguay en el partido, que lo merece en el encuentro, que ha generado más oportunidades claras en el partido. Y ahí está el resultado. México 1, Paraguay con 0. Acá viene con la salida de Balón Bernal. Metiéndola acá a Turbo. Acá viene Greta Espinosa. Metiéndola México. Inmediatamente la bola por la banda de la izquierda. Quedó dentro del área. ¡O Valle, O Valle! ¡El impacto! Tras estas críticas, ¿qué opinan ustedes? Ya que el Tri una vez más dejan calladitos a los que los critican, dando un resultado ganador en cada uno de sus partidos. Recordemos que el próximo duelo de las Aztecas es ante Brasil. ¿Ustedes qué selección creen que ganará? ¿México o Brasil? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México. ¡Gracias!